¿Crees que podría ser nuestro Lee Harvey? Eso es lo que dice A-Train. Yo también digo que lo visitemos. ¿Dónde carajos estabas? Cagando en riñón. Ok, escuchen. Ahora no quiero que hagan drama, pero... ¿Recuerdan el querido hombre virus de Newman? ¿El Dr. Samir Shah? ¿En serio, Butcher? No. Bueno, es una historia divertida. Resulta que no está tan muerto. Está trabajando para mí, haciendo más de ese virus. ¿Qué mierda? Espera, solo encontraron de él. La cagaste. ¿Te cortaste la pierna? Oye, oye, tranquilo, muchacho. Básicamente, amputaste a un pendejo mientras trabajaban en un arma biológica secreta. ¿Y nosotros debemos relajarnos? Desperdicias nuestra oportunidad. El problema es un pequeño inconveniente. No puede hacerlo tan letal como para acabar con Homelander sin causar, no sé, una pandemia global. Carajo. Espera. Genocidio. ¿Estás hablando del genocidio de los super que...? Sí, Butcher. Hasta para ti eso es... Por eso te lo digo o no. ¿Crees que quiero tanta sangre en mis manos? Sí, sí quieres. ¿Quieres nadar en esa sangre? No, no quiero. No, no quiero. Y para evitar que el virus los queme a todos como reguero de pólvora, pensé que al viejo Samir le serviría algo de ayuda. ¿De quién? Una pregunta que es reveladora y pertinente, hijo. Ah, ahí está. Hablando del rey de Roma. Bon Jung. ¿Cómo carajos saliste? Dice que Mallory moviera sus influencias. Para que quede claro, fue en contra de mi voluntad. Prefiero cogerme un tarro de gusanos que ser libre. Ah, excelente. Sí. Pues ya está. Una feliz reunión. Entonces, French ayudará con el virus. Lo usamos con Homelander y la vicepresidenta. Hasta ahí. En nadie más. Maldito cobarde. Ok. Eso funciona. Kimiko, Frenchy, ambos con el Dr. Shah. El resto con el Hombre Misterioso.